Cualquier consulta que tenga, frecuencia americana o la la Good morning, good afternoon, good night, good whatever Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas lo que sea Como decimos en todos los programas Ojalá que se encuentren todos bien Y bienvenidos nuevamente a la próxima edición de Frecuencia América Con quien les habla Falco Matero y Dr. Cool Que se encuentra allá del otro lado del mundo Siempre le pregunto si está en Uruguay y Brasil Y también más para el norte, mejor dicho, para el otro lado Se encuentra ahí María Y después volvemos para Uruguay ¿Por qué? Ahora les digo porque les vamos a presentar One of Dr. Cool's colleagues Un colega de Dr. Cool Ay, me atravieso con el idioma como todos saben Bueno, como todos saben también Transmitimos en vivo y en directo por la radio.latinosydney Desde Sydney, Australia La tierra abajo y por debajo Simultáneamente con, creo que Uruguay Tal vez Brasil Pero con España definitivamente Y Uruguay Uruguay dos veces porque hay dos doctores ahí Bueno, ¿cómo están muchachos? Muchachas, ¿cómo están todos? Bienvenidos, bienvenidos Arrancamos Escucho respiraciones por todos lados Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás María? Hola, ¿cómo estás? Hola Javier Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día a todos Bueno Y escucho, hay una voz extraña ahí Pero María, tenemos que hacer la presentación especial Con uno de los colegas de Dr. Cool Por favor, si lo podés presentar Por supuesto Para la audiencia Para que sepan quién es Hoy tenemos Hoy tenemos junto a nosotros Bueno, audiencia A una persona Que es impresionante De verdad impresionante El Dr. Santiago Cedrés Un placer, un gusto Tenerlo junto a nosotros Buen día Está encantado Hola, hola Santiago ¿Cómo estás? Un placer acompañarnos Todo bien, todo bien Todo bien, todo bien Bueno, pero te voy a presentar Santiago como te mereces Sí, claro Doctor Santiago Cedrés Aquí vamos a presentarlo Por supuesto Como se lo merece Santiago Doctor Santiago Cedrés Es médico internista y sexólogo Terapeuta sexual y de pareja Presidente de la Academia Internacional de Sexología Médica Docente de la Universidad Y conferencista nacional e internacional Y te digo Tengo una vista mucho más larga Pero bueno Hice una pequeña reducción ahí Wow Muchas gracias Menos mal que lo presentaste Para mí sería un tongue twister Un enredo de lengua Para mí Qué bueno Qué placer Qué placer tener Gracias Gracias por la presentación El placer es mío por acompañarlos hoy La verdad que Me encanta el programa Los escucho Y la verdad que los felicito Porque el programa es espectacular Muchas gracias Muy bueno Muy amable Muy amable Doctor ¿Cómo nace el doctor Tull? Yo quiero hacer uso de la ¿Cómo estamos todos? ¿Todo bien? Acá estamos también en Montevideo Con un frío de molice Pero seguimos acá en Montevideo Yo quiero hacer un Un stop Y darle las gracias Porque es un De vuelta Es un viejo amigo No un amigo viejo No Aclaremos Siempre decir lo mismo No es lo mismo Que perdamos el cabello No quiere decir Que somos viejos Somos Somos viejos Así que agarras al medio El peine El peine es un Es algo Que no sé Ni sé cómo se usa El peine No Yo quiero darle las gracias A mi gran amigo Santiago Pedrés Un genio Un médico Especialista En sexología Muy conocido en Uruguay Sino Desde mi punto de vista El mejor Sin lugar a dudas Y es referencia En toda Latinoamérica Y mismo hasta en el mundo La verdad que es un orgullo Especialmente para mí Pero por supuesto Para todo nuestro programa Tener un Un participante De lujo De lujo De lujo Y gran persona Gran amigo Así que este Vamos a aprovecharlo En la consulta En la consulta De hoy Te agradezco muchísimo Santi Por favor Gracias Javier Yo te agradezco a vos La oportunidad De estar acá Y acompañarlos hoy Gracias por la invitación Por favor Por favor Es un honor Y un privilegio Poder tenerte en el programa Doctor Santiago Cedrés Recién aprendí a pronunciar Tu nombre Porque Javier me asesoró Yo te llamaba Doctor Santiago Cedrés Y me dijo No es Cedrés Bueno está bien Así que no Pero la verdad que sí Tener a un especialista Como vos En nuestro programa Para poder conversar Y explicar las cosas De una manera Que los podamos entender todos Como el Doctor Gould Va a ser fantástico Fantástico Y especialmente Los temas Estos medios ocultos Medios vergonzosos Que a veces le dan cosita Incluso A las personas Hablar con los médicos mismos Bueno acá tocamos Todos esos temas vergonzosos Que a veces Nos animan Ni siquiera preguntar Acá lo preguntamos Así que bueno Más allá de transmitir Por la radio Punto Latino Sydney Desde Sydney Australia También queremos agradecer A todas las otras radios Que comparten nuestro programa Y lo distribuyen Por todo el mundo Una de ellas es Radio FM Laser De punta de este Uruguay Radio Viva Atlántida Canelones Uruguay 98.9 Laser FM Villa María Córdoba Argentina Radio Sueño Chevrolet Treleo Argentina Boomerang Radio Florencio Varela Argentina 96.1 Ecos de la Costa Lago Merín Uruguay 98.5 Radio Victoria Provincia de Buenos Aires Argentina Más Radio Colonia Uruguay Radio Fan FM 103.9 Provincia de Buenos Aires Argentina 89.5 Ciber FM Cerro Largo Uruguay Radio El Este Maldonado Uruguay Radio La Base 87.9 Pennsylvania USA Que buena Radio TV De Toronto De Canada FM Amistad De Sancha O Sunchales Que algunos lo llaman De Santa Fe 98.1 En Argentina Radio Tacuarembó En Uruguay Radio Clip De San Juan Argentina 88.7 FM De Palmitas Soriano También quiero agradecerle Y dar un abrazo grande A nuestros amigos En la radio La Isla Sur De Buenos Aires Argentina La radio online Que la pueden escuchar Por Bigu Play Así que un abrazo grande También a nuestros queridos amigos Ahí de la capital Federal Argentina La radio La Isla Sur Bueno ahora volviendo También por la radio Punto Latino Sydney Desde Sydney Australia Estamos acá con No uno Pero dos Dos Doctor Cool Bueno uno es el Doctor Cool original Y tenemos ahora el Doctor Santiago Cedés Que también se encuentra En Montevideo Uruguay Pero recién me entero También que también viaja Ida y vuelta Para Brasil Como nuestro querido Doctor Cool Bueno Que está pasando por allá Que no quiero noticias Que noticias Que no sé Vamos a ver Que está pasando por allá Algo que se destaque allá Que puedas compartir Con el resto del mundo Ahí María Bueno no Es mucho calor Seguimos con las temperaturas Por alrededor de los 30 grados Es que bastante Sí 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 Hoy hay un poquito de humedad También Un 70% Más o menos Humedad Entonces está un poquito intenso El calor Pero bueno Unos días de verdad Espectaculares Como te burlar de nosotros Que estamos acá Con tanto frío Acá estoy con unos 5 graditos Ya que estamos Si me pueden permitir Quisiera también Darle unas felicitaciones Congratulations Como decís en inglés A un querido amigo mío Que se llama Ange Que le pidió compromiso O sea Creo que se dice así En español Le pidió la mano A su novia Annalise Que se van a casar Así que un abrazo grande Y felicitaciones A Ange Y Annalise Que se encuentran acá En Sydney Australia Y es un tipazo Así que lo digo en inglés también Congratulations Annalise And I'm glad That love found the way And it found it with you two guys Good luck From Reggae.latana Sydney And our program Medical Frequency With Malcolm Atero And Dr. Cool From Uruguay Spine And Australia Yo no sé cuántos mensajes Nos llegaron Sé que me sonó la campanita A ver a veces Así que siempre se encarga María De elegir algunos de los mensajes Tenemos a dos expertos A ver A ver ¿Cuántos mensajes nos llegaron? Nos llegaron varios mensajes Porque la campanita No, nos llegaron muchísimos Sí, sí Sí, sí Llegaron muchísimos mensajes Y bueno Seguimos con el tema Creo que vamos a tener Que desarrollar Este tema Durante varios programas Más Vamos a tener que hacer Un bloque un poco más extenso Porque son muchos los mensajes Que nos están llegando Referidos a esta Particularmente a la parte De sexológica O de sexológica Entonces Creo que vamos a tener Que hacer Un bloque especial Con más programas ¿Te parece? Yo se lo viene ahora A preguntarte, Santi Acá está Santiago, te vamos a tener Para el programa, me parece Vas a pasar a formar Parte de la familia ya Bueno, ya sos parte de la familia Pero te vamos a tener Más seguido con nosotros Encantado Encantado Bueno Aquí hay una carta Que seleccioné Que paso a leérselas Para que Bueno Podamos ir respondiendo A las consultas De los oyentes Aquí voy Dice La carta dice lo siguiente Muy buenos días Para todos Mi nombre es Stephanie Y soy argentina Aunque vivo en Toronto Wow Canadá Desde hace más de 15 años Quería en primer lugar Saludar a los conductores Y felicitarlos Por el programa Toda semana Lo escucho por la radio Y me divierto muchísimo Estuve atenta Al último programa Y me interesó El bloque de sexología Por lo que quisiera Consultar al doctor Cool Y lo posible Tengo 53 años Y hace dos años Que estoy en pareja estable Él es de 61 años En el comienzo De nuestra relación Estaba todo bastante bien Normal Como cualquier pareja De nuestra edad Pero desde hace Unos seis meses Aproximadamente Tenemos grandes problemas Porque casi nunca Conseguimos terminar El acto sexual Mi pareja está muy preocupada Porque no puede tener Una erección Pese a que hacemos de todo Para levantar al amiguito Ahí Ja 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 O sea Eso Amiguito Cariño 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 Bueno más Tratamos de tomarlo De manera divertida Porque somos personas Con muy buen sentido Del humor Pero he leído Y conversado con amigas Que por la edad De mi pareja Sería bueno Que se realizara Un control médico Dado que fuma mucho Y desde que lo conozco Tiene colesterol alto No se cuidan las comidas Y le gusta la bebida Estaría muy agradecida Si me pueden orientar Porque más allá De toda broma sana Estoy muy preocupada Por la salud de mi pareja Muchas gracias Y los felicito Nuevamente por el programa Bueno muchísimas gracias Y a nuestra amiga A Stephanie Muchas gracias Stephanie Muy bien ¿Qué cosa más común Esto O sea De tener El flat talk Como lo decimos en inglés Viste Cuando se pincha la rueda Tenés que ponerle auxiliar Ja 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 El podcast Sí Es algo muy No sé si es algo Que tiene que ver Con la edad Espero Estoy tocando madera Mientras estoy hablando Por la duda Pero No pensé Que era algo Tan común De como lo es No sé Yo pregunto Doctor O mejor Doctores Bueno Bueno En realidad Esto Lo que le pasa A Stephanie Es un motivo De consulta Para nosotros Sexuólogos Muy frecuente Stephanie cuenta Que hace dos años Está en pareja Y hace seis meses Más o menos Él instala Esto que claramente Es una disfunción Sexual Que le decimos Disfunción eréctil De mantenimiento Es decir Que la persona Puede lograr la erección Pero no la puede mantener Para poder tener Una relación sexual Satisfatoria Esta es una disfunción Sexual Que es la más frecuente En el mundo Es la más frecuente Por lejos Es el principal motivo De consulta Para los sexuólogos En todos lados En los reportes De todo el mundo Siempre es lo más frecuente Y es la más dramática Porque es la que no se disimula Es la que no puede Disimular Entonces Eso le da el dramatismo Por un lado Por cómo se siente El varón Que te afecta Profundamente Lo que es la autoestima La seguridad La confianza Y muchas veces Cuando Tiene una pareja mujer Por cómo repercute en la mujer Que a veces la mujer Empieza a pensar los mitos ¿No? Es que estoy gorda Es que no me quieres Soy yo La culpa es mía Ya no me querés Ya no te atraigo Hay una fecha de vencimiento En nuestro erotismo En nuestra pareja Y muy por el contrario En realidad Esto es una disfunción sexual Que es frecuente Y que se vincula mucho Con los hábitos Que contaba de la pareja Dijo que era fumador intenso Dijo que tenía colesterol alto Colesterolemia También bebe Ah No sé si es un alcohol social O es un alcohol Que grado de consumo Pero son todos factores de riesgo Para que tenga dificultades Tanto a nivel circulatorio Porque de hecho La erección es un tema Vascular Se llena del sangre El cuerpo cabernoso De los penes Y ahí logra la erección ¿No? Los dos cuerpos cabernosos Que tienen el pene Se llenan Y ahí se logra La erección Y esto Para poder mantenerla Depende De qué nivel de testosterona Tiene el varón Y qué grado de salud circulatoria Tiene Son los dos parámetros principales Después vienen otras cosas Como es Qué salud prostática puede tener Sea algún factor Si estás tomando alguna medicación Que le podría hacer mal Para la erección Pero esto es muy frecuente A los 61 años Los reportes en el mundo Dicen que el 63% De los varones Tiene disfunción eréctil Esto es muy frecuente Y estas cifras Aumentan mucho La frecuencia Es mucho mayor Si el paciente fuma Porque es un claro enemigo De la salud vascular Digamos Entonces Esto es súper frecuente Y hay tratamientos Para hacer Un paciente con 61 años Lo que tiene que hacer Es un chequeo Primero un chequeo Vascular y cardíaco A ver cómo está Porque esto La erección hoy por hoy En todo el mundo Antes Históricamente Se decía Bueno Se pensaba Muchos años atrás Que era un castigo De los dioses Que era algo Una maldición Para el hombre Después hubo Transitó otras etapas Donde en sexología Se decía Bueno Esto es todo psicológico Esto es culpa del estrés Esto es culpa Que la pareja No lo atrae Esto es culpa De la depresión Pero hoy A nivel de la evidencia Científica Como siempre habla Javier Hoy por hoy La evidencia mayor Es que es un factor De alerta vascular Un varón mayor De 40 años Que instala dificultades Para lograr la erección O para mantenerla Debe ser evaluado Desde el punto de vista Circulatorio Porque está en muchos riesgos De tener un infarto Cardíaco O de tener un infarto Cerebral Eso hay que estudiar ¿No? Buenísimo Lo que decís Santi Sí Vos sabés Lo habíamos dicho En programas anteriores Justamente Eso Lo había remarcado Pero Lo habré dicho Dos o tres veces Seguida En diferentes programas Pero me encanta Que vos Espontáneamente Y naturalmente Lo estés diciendo Que en definitiva La erección Viene a ser Un fiel reflejo Del árbol Vascular Periférico O sea Me parece fantástico Eso Exacto Que la salud O sea La salud del pene Refleje la salud Cardiovascular De la persona Eso es fantástico Eso es así Viste Porque de hecho Muchas veces decimos Bueno El que avisa Es un traidor Porque cuando la pasas Tuviste un problema De erección Que no pudiste Completar La relación sexual En realidad te está avisando Que podés salvar tu vida Si vos consultás Y vos sabés Que en la consulta diaria Pasa de pacientes Que nunca tuvieron Ningún síntoma cardíaco Instalan la disfunción Erectil Como síntoma de inicio Digamos Le hacemos chequeos cardíacos Antes de empezar Un tratamiento Y hay dificultades Ya tiene Las coronarias Que están un poco tapadas O los arteriales Ya está todo afectado Entonces Es muy importante Hay una correlación El mensaje Ah Eva El mensaje de que Los cardíacos Hay que chequearlos No por el mito De que cualquier pastilla Para la erección Te va a provocar un infarto Ese no es el tema El tema es que Si tenés un problema De erección Ya sabemos Que vas a estar En riesgo de infarto Después Y hay que estudiar Y tratarlo Por eso está bueno La consulta de Stephanie Para aprender eso Que no es que no la quiera Que no es que Ya se venció De hecho Tiene un año y medio Al año y medio De la convivencia Es que instaló La disfunción Esto pasa Porque Desde el punto de vista Circulatorio Con el colesterol Con el hábito De tabaquismo Con el alcohol Obviamente Y con el paso del tiempo 61 años Ha deteriorado Esto que está bueno Que haga un chequeo Y tocando un poquito En lo que dijo Doctor Kuhl Que es como una medida O sea El amiguito De la salud De uno mismo Entonces Algo muy común Con los hombres jóvenes Y con los hombres Creo que de cualquier edad Es tener el morning glory El morning glory Le decimos a nosotros Ahora La gloria mañanera Si un día No tenés la gloria mañanera O sea No podés colgar La toalla mojada Ya es una señal Que Me encanta Me encanta Para tener buena salud Hay que tenerlo La morning glory Todas las mañanas O puede ser una mañana así Una mañana no Dos veces por semana Está buena Está buenísima la pregunta Porque vos sabés que Cuando uno habla de sexología Muchas veces Es difícil objetivar Que es lo que pasa La satisfacción es tan subjetivo Entonces decir Bueno Pero yo realmente estoy en riesgo No Capaz que esto sí Es porque me estoy haciendo la cabeza Está disparada la ansiedad Ay me estoy mirando mucho Y por eso es que no No tengo la potencia Que podría tener Y lo que nos buscamos siempre Los sexólogos Es esto Las erecciones espontáneas matinales Entonces antes Antes de la primera orina De ir a orinar Por primera vez en el día El varón Día por medio Tiene que tener Una Una erección espontánea Que no es por un estímulo erótico Es por reflejo Necesariamente Que está la vejiga llena Se provoca la erección Y eso lo que hace Es llevar oxígeno A los cuerpos cabernosos del pene Y es totalmente Es muy importante Para la nutrición De los cuerpos cabernosos Eso tiene que estar Cuando las erecciones espontáneas Empiezan a bajar en frecuencia Ahí lo más frecuente que pase Es que Hace un descenso Del nivel de testosterona Y ahí hay que Hay que estudiarlo al paciente Es decir Que eso es algo a atender Y cuando empezamos los tratamientos Siempre le preguntamos al paciente Tus erecciones espontáneas matinales No aumentaron No son más frecuentes ahora Porque es un elemento De capital importancia Y en eso Hay que fijarse Hay que fijarse Cuántos Cuántas veces Te despertás con erección Y cuanto más te pase Más sano estás Desde el punto de vista circulatorio Bueno Así que no es un problema O sea Que ocurra Viste Dos o tres veces Por día Claro Las erecciones espontáneas Tienen que estar Cuando se pierden Es cuando ¿Qué pasa con el paso del tiempo? Viste De repente La sexualidad Después de los 50 Y vos Empiezas a cambiar ¿Qué cambios hay? Y bueno Por ejemplo Que para poder lograr una erección Precésás mucho más estímulo local Tenés que tocar Directo en el genital ¿No? Antes Pensando cosas A los 17 20 años Con alguna fantasía Ya lográs la erección Claro Sin tocar Después con el paso del tiempo Tenés que Un estímulo más directo Que después de una ejaculación Te cuesta mucho más Para una segunda relación sexual Viste El periodo ahí Que después de haber ejaculado La recuperación Cada vez con el paso del tiempo Más larga O que el volumen De la ejaculación baja Y es menos frecuente Eso pasa también Pero no la pérdida de erección La erección Si se pierde una erección Es una disfunción Que nunca es normal Siempre se debe consultar El que pierde una erección De consultar Así que doctor Existen Diferentes tipos De impotencia masculina Entonces ¿No son todos psicológicos? ¿O se pueden resolver Con las patillitas Esas azuliñas? Como le llama El doctor Seguro Seguro Hay un montón De causas De la disfunción eréctil Y hay que tratarlas todas Muchas veces Es que bajó la testosterona Esa sobre todo La disfunción eréctil De mantenimiento No es que no logra Que no mantiene Levanta Pero se le cae O que perdió Las erecciones espontáneas Otra disfunción eréctil Son las circulatorias Que son las que Cuesta lograr la erección Otra disfunción eréctil Son más de origen neurológico Esos son los pacientes Que se sacaron la próstata Por ejemplo Claro O que tuvieron Cualquier cirugía Prostática Radioterapia En la próstata Que es muy frecuente Por los niveles De prevalencia De cáncer de próstata Entonces con los tratamientos Del cáncer de próstata La disfunción eréctil Es como siempre El gran miedo Después que le sacan La próstata Tiene miedo De la incontinencia urinaria Por un lado De no poder contener La urina Y en segundo lugar Que pierde la erección Y ese es otro tipo De disfunción eréctil Por los neve pudendo Exactamente Sobre todo Cuando las bandeletas Que son dos partes nerviosas Y a lo largo de la próstata Se toca Y eso ¿Sabes qué pasa? A veces Acá en Uruguay Está mucho Muy en boga ahora Lo que es la cirugía robótica Para poder hacer No hacer el cirujano Convencional Sino con un robot Lo va operando Pero a veces La prevalencia La prevalencia También sigue Sigue estando La prevalencia La disfunción eréctil Del paciente Que tuvo cáncer de próstata Es complicado Y amerita otro tipo De tratamiento Son otros tratamientos Diferentes Y después tenemos La disfunción eréctil Del paciente Que toma una medicación El uso de fármacos Para el corazón Para las ¿Los beta bloqueantes? Los beta bloqueantes Javier Exactamente Son los más frecuentes Son los más frecuentes Y después a veces ¿Sabes qué? Que con todo esto Del COVID De la cuarentena ¿Cómo ha aumentado Los niveles de depresión Y de ansiedad La gente El uso de antidepresivos Son los enemigos De la sexualidad El uso de antidepresivos Cualquiera Porque hay muchísimas familias O el uso de psicofármacos En general Para bajar la ansiedad Para poder dormir La gente El encierro La cuarentena Ha repercutido De la salud mental Una pregunta Santiago Con respecto A esto que estás diciendo Es que La disfunción sexual En realidad Puede ser La consecuencia Digamos De dos factores Pueden ser físicos O pueden ser Psicológicos Me imagino O la combinación De ambos Pero el problema físico Por ejemplo Que te puede llevar A la aparición De problemas psicológicos Porque tener un problema físico Te puede producir Que se yo Ansiedad Depresión O no sé Estar tenso O lo que acabas de decir Situaciones Que te llevan a eso Cuando estás así A ti te mandan Antidepresivos O te mandan Medicaciones Que a la vez También Es como un círculo vicioso Porque O sea Tenés una disfunción sexual Desde un punto de vista físico Se traduce En lo psicológico Y luego Tratar lo psicológico A su vez Te repercute En lo físico Exactamente ¿Me explico? Entonces es como ¿Cómo salgo yo de eso? Porque es como Es como un círculo vicioso O sea Lo que me dan Para palear Una situación De alguna manera Me repercute en la otra Exactamente Y viceversa ¿No? Con el psicofármaco De rehabilitación sexual Del paciente deprimido Del paciente ansioso Entonces en forma paralela Se hacen todos los tratamientos La rehabilitación sexológica Con el tratamiento Psicoemocional Pero María Es súper frecuente Esto que vos decís Qué interesante Justamente me contestaste Era una de las preguntas Que tenía para hacer También doctor Pero también una pregunta A veces es un caso común Entre pacientes Que a veces no le gusta Lo que le dice un médico Entonces quieren Un second opinion Una segunda opinión Y una segunda opinión Por ejemplo ¿Hay un arreglo rápido Barato? O sea Para aquellos por ejemplo Que creen en las bombas de vacío Los anillos penales O algunas Hay una crema mágica Que sirve Que se ve Claro Se ve en las redes En las redes A veces que Con contra esto Intantáneo Dos centímetros extra Mantenerla por Viste Veinticuatro horas Y una semana No sé Sí Es que realmente La oferta De juguetes O de Indumentaria Para lo que es La sexualidad Es muy Como vos decís En redes Por ejemplo Llega de todo El anillo peniano Que el anillo peniano Es bueno Y puede tener Una utilidad interesante En el paciente Que lo que le cuesta Es mantener la agresión Logra la agresión Pero no puede mantenerlo Bueno El anillo es como algo Que va a ocluir El retorno De la sangre Entonces Se va a mantener Más tiempo Siempre y cuando El uso con moderación Porque a veces El anillo peniano Entusiasma Y el paciente No se lo saca Después tiene Cada problema De hematomas Y de excesiva Sangre Que no se oxigenó Que queda En el cuerpo cardenoso Y se complica Un poco Seguro Después la bomba De vacío Hay que pensar Eso Viste Que el uso Y no el abuso Porque con el abuso Vienen lesiones Que pueden ser Definitivas Después La bomba De vacío Es muy buena También Es un accesorio Que lo que hace Es por succión Se coloca la persona El pene Adentro de la bomba Y va succionando Es como un aparato De presión Que vos le das Bomba Y hace vacío Y succiona Y provoca El llenado Del pene A nivel Del dispositivo Que después Lo sacas Y queda en la erección También Con el uso Prudente Sobre todo Sabes que En pacientes Que están anticoagulados Que tienen más riesgo De provocar Cualquier hematoma O cualquier Extrabasación De sangre Eso Hay que usarlo Con mucho cuidado Y después Hay mucha precaución Mucha precaución Javier Porque Es frecuente Que después consultan En puerta de emergencia Con el pene Una morcilla Del hematoma Y después Hay otros juguetes Que ninguno De los otros Tiene validez científica Hasta el anillo Y hasta El vacuum device Que es la bomba De vacío Hasta ahí llegamos Después lo otro La medicina científica Lo que trabaja Es bueno Con fármacos Que se dan Previo a la erección Hay otros Que Estos son los que Se dan 40 minutos antes Que tiene Un periodo de acción Hasta 4 horas Este es el sildenafil Hay masticables Hay comprimidos Después aparecen Otros fármacos Que el producto La droga Se llama Talafil Que son fármacos Que a dosis de 20 Dura 36 horas Cuando el paciente Tenga deseo Va a tener un apoyo En la erección Por 36 horas Para la conducción Para la espontaneidad Porque si no Se quejan Que no es muy espontáneo Tomar una pastilla Masticar Tenés que esperar 40 minutos Eso a veces No es lo más preferido ¿No? Hasta existen los Los Naisu Sprays El spray nasal Creo que No sé cómo se dice En español Pero el spray Sí Hace unos años Acá Me acuerdo que lo diga Siempre en las calles En los carteles Que se ven en las carreteras Es eso Sí, sí Tenemos después La prostaglandina A nivel que se inhala Sí, sí Que se inhala Por la mucosa nasal Hay otras que son En gotas Que se pone En la uretra Que es el grito Por donde sale la orina O el semen Y ahí también Se aplica Y después hay otros fármacos A otro nivel Que son las inyecciones Se inyecta el pene Prostaglandina Papaverina Fentolam Papaverina, ¿no? Sí Papaverina clase Javier Se inyecta Y a los 5 minutos Ya tenés la dirección Y ahí hay que tener Mucho cuidado ¿Sabes con qué? Porque son fármacos excelentes Con la dosis Porque a veces Si te da mucha dosis eso Y tenés una erección Que se prolonga Más de 4 horas Eso es un priapismo Se llama Y ahí hay que decir Que se te muera el pene Porque es la erección Dolorosa Y que la sangre No se oxigena Más de 4 horas La sangre tiene que circular Yo también Si se lo comenté En otro programa No recuerdo bien Justamente eso Que puedo decir La permanencia De la erección Porque la erección Es un va y viene Va y viene O sea Se oxigena Se desoxigena Hay intercambio vacioso En fin Con la erección Hay toda una oxigenación Ahora si permanece Totalmente Tumefacto Durante mucho tiempo Justamente Porque quizás Hasta podrías Ser la última Despedirte Exactamente Puede ir a la necrosis Del pene Claro Exactamente Y vos sabes Que no es infrecuente Esto cuando El paciente a veces Acede a las inyecciones Javier Está bueno Que sea supervisado Por médico Y se testea antes Que dosis Precisa el paciente Porque cada paciente Precisa una dosis distinta Claro Porque los vasos Que van a llevar La sangre al pene De un paciente Hipertensos Distinto al que no es Hipertensos Y sabes que depende También mucho Del ejercicio que haga El paciente Que es sedentario Que está siempre Con sobrepeso Quieto Que no estimula La circulación Ese tiene mucho más Deterioro Del punto de vista Circulatorio Y entonces La erección Que va a necesitar Es un poco mayor Del paciente Que es deportista Es difícil Y a veces pasa De que el paciente Se entusiasma Se inyecta más De lo que debería Y viene el priapismo Y con el priapismo Tienes que hacer Una consulta inmediata Porque a veces Por vergüenza No se consulta Y lleva La necrosis Del pene Eso es terrible Por eso es importante Es importante Tenerlo en cuenta María Querías decir algo Antes Que te interrumpí Antes Que querías Sí No Lo que pasa Es que Justamente Yo le iba a preguntar Al doctor Que tipo de pastillas Había en ese momento Que ya lo acaba De explicar Para ayudar A la difusión sexual Masculina Pero también Quería preguntarte Si existen Por ejemplo Porque también Hay problemas En las mujeres Porque este tipo De problemas Que no se puede dar En las mujeres De otra manera Pero también Hay una difusión Si existen pastillas Por ejemplo Para las mujeres O si existe algo Un tratamiento alternativo Sí 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 Vos sabés que sí Hay Y yo siempre digo Que la medicina sexual ¿No? Ha sido siempre injusta Con la mujer Porque siempre Todo el desarrollo Fue en principio Para el varón Viste Aparece La píldora azul Fabulosa Que provocaba La erección Y que pasaba Con la mujer Y sabés Lo que pasaba A veces Cuando la pareja Era pareja En edad Viste El hombre Empezaba a tomar Los fármacos Para la erección Y recuperaba La erección De 20 años atrás Y quién atendía A esa mujer ¿No? Como Quién mejoraba La sexualidad De la mujer Entonces la pareja Quedaba despareja En potencias Entonces Habría que necesariamente Hacer recursos Y la mujer El principal La principal disfunción Que tiene Y mirá que Esto es en Uruguay Es en todo el mundo Porque cuando En los congresos Vos comparás Los informes De todo el mundo La principal disfunción Es la pérdida del deseo En todas las etapas De la vida A veces La mujer De joven Pierde el deseo Por el uso De anticonceptivos orales Que es la causa Más frecuente Del efecto secundario Más frecuente En la mujer En la pérdida del deseo Y ese es el momento De cambiar Los anticonceptivos A veces Después En la edad adulta Hay un montón De factores Que provocan La pérdida del deseo Y después En la posmenopausa En la menopausa Mujer después De los 45 Baja el deseo Notablemente Porque baja también La testosterona Bajan los estrógenos Lo que baja La capacidad De reaccionar A nivel genital La mujer Y baja mucho Lo que es el deseo sexual Esa es la principal La segunda causa De consulta Emotivo consulta A la mujer Por lo cual Los sexólogos Tenemos que asistir Es la anorgasmia Es la mujer Que tenía una capacidad Buena orgásmica Y de repente Llegó a determinada edad O por determinada situación Y perdió Empieza a bajar La intensidad del orgasmo Hasta que después Pierde la capacidad De tener un orgasmo Entonces Precisa O mucha estimulación O lo consigue Solo por masturbación Pero no puede tener Un orgasmo En relación sexual Y ahí también Hay mucha medicación Para dar Sí Eso mismo No Santi No te quería interrumpir Me parece interesantísimo Lo que estás diciendo Súper interesante Y justamente Creo Que si tomamos La totalidad De mujeres Que se consideran Anorgasmicas Pero anorgasmicas De repente Con la pareja Como te decís O con su pareja sexual Pero sin embargo Ellas masturbándose Llegan perfectamente A lo más Exacto Entonces No hay O sea Ahí hay Existiría quizás De repente Un problema No de anorgasmia En sí Sino Con la persona Con la pareja sexual O ella Que no consigue Por alguna inhibición En fin Exactamente Y eso hay que abordarlo bien Javier Está buenísimo Lo que vos decís Porque vos sabés Que es re frecuente La mujer que por la estimulación Es a sola Si está tranquila Desinhibida Es capaz De tener un orgasmo Pero en la relación sexual Por diferentes factores Uno es por la educación A veces una educación sexual Muy restrictiva Viste Donde le cuesta Se inhibe La que pide la luz apagada La que tiene algún tema Con su desnudez Con su cuerpo Viste No se entrega Y cuando no hay entrega El orgasmo Claro Pasa cuando la persona Decide dejar el control Y se abandona la experiencia Cuando se permite descontrolarse Ahí es cuando viene El orgasmo Por eso a veces La anorgasmia Más frecuente Con las personas Más obsesivas Viste Que piensan mucho Claro Eso es importante Cuando no sobrepensar Las cosas Hay que no tener Inhibition Sin inhibiciones Existe esa palabra Doctor Exactamente Exactamente Es así Siempre decimos Sí Los sexólogos Los sexólogos decimos siempre Que el cerebro Es el gran enemigo De la sexualidad Por un lado Es el principal órgano sexual Por lejos El cerebro Pero es el gran enemigo Porque vos Cuando estás teniendo Una relación sexual Si estás pensando En qué nota Te estás poniendo Cómo estás Cómo estás disfrutando Del otro El pensamiento Inhibe al instinto Por eso siempre digo yo Que los animales No tienen Disfunciones sexuales Porque no intelectualizan Porque no miran Porque no se evalúan Porque no se presionan Claro Son solo instintos Entonces Lo que yo le digo A todos mis pacientes Sacá cabeza Y ponés sensación Ponés Literalmente Claro Claro Salí de tu pensamiento Para entrar en tu vida Viste Nunca mejor aplicado Nunca mejor aplicado Muchos dicen Muchos dicen Que no hay que ser egoísta Cuando uno está Teniendo relaciones Íntimas Las actividades Nocturas Pero lo que leo Entre líneas Es que tal vez Eso puede afectar La sexualidad A nivel mental Porque A no ser egoísta Estás pensando Estarás disfrutando Lo estoy haciendo bien Le gusta acá Le gusta allá Entonces tal vez El consejo Sería Hay que ser un poquito egoísta O sea Si no puedes dar el placer a los demás Le da tu placer a vos mismo Y tal vez Tu pareja Viendo que Te está dando placer También le aumenta El placer a ella También Porque creo que Creo que es algo así Eso es un No sé Por lo que Pero sí Totalmente Es siempre el consejo Del sexólogo Está primero Dedicate a vos Claro Porque si vos no tenés placer Vos es imposible Que desplacer a los demás La presión La presión de rendimiento De que tiene El paciente Sobre todo cuando Encontrás personas Un poco más inseguras O más O viste que no están tan Entonces Dices vos No estará pasando bien La otra persona Cómo estamos Y ahí se olvidan De sí mismos O por otro lado Vos sabes Lo que es muy frecuente Catalogar como egoísmo El varón con eyaculación precoz Entonces la mujer Cuando es una relación sexual Con una mujer La mujer le dice Sos un egoísta Porque tengo anorgamia Porque no me da el tiempo Porque vos te acabas muy rápido Claro Porque vos sos demasiado rápido Mirá que la eyaculación precoz Es que en realidad A los menores de 40 años Uno de cada tres varones tiene Es muy común Sí Acá le decimos Los fideos de dos minutos Viste Esos fideos rápidos Que podés dos minutos A tanto No sé Me imagino Una consulta Decirme No, no, no No, no A chingir Querés hacer una consulta Santiago Mirá Perdón Con respecto a esto Como estás hablando Justamente De que esto es una cosa De pareja Yo me pregunto O sea Cuando Como en el caso De Estefanía También El problema Que está teniendo Con su esposo Es conveniente Que los dos juntos Entonces Por ejemplo Cuando se haga Una consulta médica Concurran las dos personas Que forman la pareja O esto es algo Que tiene que tratarse Cada uno por separado Pregunta No sé Vos sabés que yo siempre Cito en primer lugar A la persona Que siente que tiene La disfunción Entonces Por ejemplo Este caso de Elizabeth Que nos consultaba Perdón De Estefanía De Estefanía Que consultaba Por la disfunción Del varón Consulta primero él Y después Se le pregunta al paciente Si él está de acuerdo En empezar un abordaje Con la pareja Porque vos sabés María Hay muchos pacientes Que van A escondidas de la pareja Hay muchos pacientes Que van para solucionar Un tema Pero no quieren sacarlo Porque tienen miedo Como de instalarlo mucho ¿Viste? Y a veces Cuando la pareja Siente que El otro se está tratando Que está tomando Medicación para eso Lo empiezan a evaluar Mucho más Y se inhiben Tiene un problema Tiene un problema Exactamente Tiene un problema Y otras veces Es que siempre está Eso en el imaginario Cuando la disfunción sexual No es de uno De los miembros De la pareja O del otro Sino que es de la compatibilidad De la pareja Un poco lo que decía Javier hoy A veces hay personas Que solas Funcionan perfecto Pero con esa pareja No hay un enganche sexual Entonces esto es un diagnóstico Muy duro De hacer Porque Llevar al diagnóstico De la incompatibilidad sexual Cuando vos decís Bueno En su historia Funcionó perfecto Por su lado La otra parte Funcionó perfecto Pero juntos No hay química No hay enganche No hay Y ahí decís Bueno Son temas anatómicos De una incompatibilidad De tamaño De tamaño De los genitales De uno con el otro O es un tema de ritmo Mirá que los temas De la incompatibilidad De ritmo Es re frecuente En la pareja O es que uno Se activa en la mañana El otro se activa de noche Y entonces no encuentran Como el momento Siempre hay una excusa Y nunca viene bien O hay a veces Incompatibilidades Más bioquímicas ¿Viste? El pH Del semen de uno Que compite Que no pega bien Con el flujo vaginal De ella Y aparecen infecciones Reiteradas Después de las relaciones Sexuales Sistitis a cada rato Infecciones urinarias Infecciones genitales Y es complicado Poder mejorar eso ¿No? Por eso la discusión sexual Siempre es de una de las partes O a veces es de la pareja Donde ahí necesariamente María Tenés que trabajar con los dos A veces pueden aprender A las parejas también No es nada diferente Que ir a salir del paseo En un auto Y llevas a tu pareja Y a cada rato No vayas muy rápido Apretar el freno Poner el sinalero Entonces eso puede pasar Un accidente A veces hay que quedarse Calladito Y disfrutar el viaje Y si querés acelerar Acelerar Y frenar de golpe Con el freno normal O lo que sea Bueno No te pasan las cosas Pero ¿Sabés una cosa? Una de las cosas que tocaste En el comienzo del programa Sobre algunos de esos juguetes Que se encuentran En las redes sociales Creo que después De escuchar este programa Aquellos que compraron Esos juguetes No les va a gustar Todo lo que dijiste Y justamente Es el nombre Del próximo tema Que vamos a tocar Siempre tenemos un break Para que pueda ir A sacudir el amiguito Ahí Para Siempre dame una hora Entonces Nos gusta ponerle La canción Este es A sacudir el amiguito Es ir al baño Acá Es un dicho Shake the python Bueno en fin No importa Después le explico Los dichos a otro Acá Así que ¿Por qué no vamos Ahora con el tema No te va a gustar? Este tema Es de una banda Bastante conocida Que Creo que se llama No te va a gustar No, el tema No, para, para No te va a gustar Es la banda Ah, la banda Sí, no te va a gustar La banda El tema sí te va a gustar Chao Así que Si no tenés Si no tenés buena performance Chao Bueno así que Vamos ahora con No Vamos ahora con No te va a gustar Estábamos los dos Mirando el mar Cuando la tarde moría Como moría lo nuestro Juro que no lo sabía Mire para mí Mire para mi derecha Miré para mi derecha Vi que desaparecías Grité con todas mis fuerzas Y noté que no me oías Me quedé Toda la noche en la arena Intenté Que algo valiera la pena No puedo conseguir Cambiar ni corregir Lo que me corre en las venas Corazón Hoy no dejes de latir Te alejaste un día Ahora decidiste venir Ha pasado más de un año y vos no estás Porque habría de creerte Hubiera dado la vida y mucho más Por solo volver a verte No podría darme el lujo De ceder ante tu llanto No pienso abrir las heridas De haberte querido tanto Escuché Pero dejé que se fuera Recordé Todo lo libre que era No puedo conseguir Cambiar ni corregir Lo que me corre en las venas Corazón Hoy no dejes de latir Te alejaste un día Y ahora decidiste venir Chau 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 ¡Wow! ¡Qué temazos! No sé si no te va a gustar, a mí sí, seguramente me gustó, me encantó. La verdad que sí, hay unas bandas fabulosas que salen ahí del Rueda Plata y creo que esta banda me dijeron que es justamente del Uruguay. Bueno, aquí estamos, volvemos ahora con la segunda parte, porque nos pasamos un poquito con la primera parte de Sexología número 4. Creo que ese es el bloque que continúa a raíz de nuestro invitado que está con nosotros. Justamente la letra de la canción está muy apropiada también porque tiene que corregir la sangre que pasa por las venas, o sea algo así. Bueno, acá volvemos ahora para Radio Punto Latino Sidney, transmitiendo en vivo y en directo desde Sidney, Australia, la tierra abajo y por debajo, simultáneamente con Uruguay, Uruguay y España. Digo Uruguay porque justamente está con nosotros el doctor Santiago Cedrés. Bueno, acá volvemos ahora, ¿qué tema más interesante este? Y creo que muchos están con los oídos bien pricked up, bien paraditos, para usar otra palabra, para ver qué pueden hacer para encontrar algunas soluciones. Falcón, quiero hacerles llegar a los oyentes que por Twitter podemos seguir a nuestro queridísimo amigo y colega Santiago Cedrés por arroba Santiago guión bajo Cedrés. Lo dije bien, ¿no? Arroba Santiago guión bajo Cedrés por Twitter para estar al tanto de todos los eventos e informaciones que son muy interesantes, que todos nos gusta saber y de repente son más que bienvenidas para los amigos oyentes. Y lo que podemos hacer, Doctor Cool, también lo podemos publicar en las páginas nuestras sociales, que también ahí nos pueden seguir por las páginas de Facebook, de Falcón Matero, en Frecuencia América, con Doctor Cool, y ahí podemos hacer todas las publicaciones y también poner la edición de address para Twitter, para el querido doctor Santiago Cedrés, así que pueden seguirlo. También nos pueden seguir por Instagram, bajo Falcón Matero, y también tienen a nuestro canal de YouTube, bajo Falcón Matero, que ahí van a encontrar todos los programas o la mayoría de los programas que nos publicamos y también algunas cosas interesantes y otras cosas tal vez un poquito arborzosas, si se entiende. Bueno, ahora volvemos ahora con el tema. Tenía una pregunta, Doctor. Doctor, como profesional de la sexología, en este caso, ¿siriría realizar una terapia en pareja? O sea, ¿tiene mejor resultados que ir singular? Porque ya tocaste que a veces le dan cositas compartidas en pareja, pero aconsejás que lo hablen entre ellos, o sea, ¿se consiguen mejor resultados en pareja o que lo haga a escondida? Porque es una cosa que, como dijo el Doctor Cool, a veces no da cosita, capaz que vas con un problemita, después la pareja piensa, mi pareja tiene un problema, y capaz que empieza a mirar por el otro lado del cerco, ¿viste? No sé. Sí, exactamente. A veces es lo más difícil cuando se blanquea la situación, ¿viste? Cuando hay una situación, siempre en todos los protocolos internacionales de la sexología, te dicen que el abordaje desde la pareja siempre es lo que tiene mayor chance de éxito. Cuando la pareja se sabe que está, y a veces en el marco de un proceso de pareja, es cuando a vos te conviene manejar la situación, porque vos sabés que muchas veces, por cómo reacciona la otra parte cuando vos tenés alguna situación sexual que no te gustó, que no anduviste bien, o un fracaso, entre comillas, sexual, ¿no? Que se cayó la erección, que se escapó la eyaculación antes de tiempo, o la mujer, un dolor en la penetración, le llamamos dispareunia, o el vaginismo, que es muy frecuente, ¿sabés? Que es cuando la mujer se contrae y se impide la penetración. Una mujer vagínica es la mujer que tiene contracciones involuntarias y el hombre no puede penetrar, ¿no? Entonces, o la anorgamia en la mujer, ¿no? Todos estos motivos de consulta, que son súper frecuentes, a veces cuando se les da un lugar en la pareja, y la pareja dice, bueno, mirá, estamos teniendo un problema, caigamos en la cuenta que esto no pasó una vez, pasó una, dos, tres veces, y por culpa de todo esto, cada vez deseo menos el encuentro, porque me doy cuenta que nos va mal, ¿no? Ahí tenés que manejar muy bien la información, porque la crueldad que a veces pasa, ¿no? Genera que se le instale al otro la disfunción de por vida, porque no me alcanza, porque mi pareja anterior me hacía gozar más, porque no sabe cómo estimularme, ¿viste? Todas las cosas que se dicen que son una crueldad que agarra a mí un vulnerable. Comparaciones nerviosas, coño. Claro, no se puede, es como, por más a veces que lo sienta, son cosas que en sexología hay mucho que no hay que decir, o lo que se dice tiene que ser con cuidado, entonces en el marco de la pareja es cuando se dicen las principales verdades, ¿no? En casos clínicos, por ejemplo, me acuerdo una pareja que le dice, porque vos, adelante mío, estamos en una terapia de pareja, dice, en realidad nunca supiste estimularme, siempre fingí toda la vida. ¿Cómo manejaba el pobre hombre escuchar eso? Claro, claro. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que sabe a luz, ¿no? Porque no hay que sostener eso. Hay que aplicar un poquito de delicadeza. Contra, ¿viste? Claro. Yo no tengo ningún problema, porque en este tema yo me he conseguido un medallista de plata, porque, viste, siempre tengo... ¿Por qué no tengo problema? No, 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 yo tengo la medalla de plata siempre, porque siempre termino segundo. ¡Qué grande! Menos mal que no tiene la de bronce, que sea tercero. Tercero, ¿no? Si tiene medalla de oro, vayan a ver a doctor Santiago Cedrez. Lo pueden seguir por Twitter. No, está bien, así que volvemos. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Una cuestión bien simple, Santi. El tema que María había mencionado, pastillas para las mujeres, o sea, comprimidos, fármacos para las mujeres. Porque creo que hay una cuestión antidepresivo, flibanserina, una cosa así. Sí, 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 sí. ¿Puede ser? Sí, sí, sí. La verdad que es el primer antidepresivo que fue aprobado por la FDA. Por la FDA, sí, sí. de la pérdida del deseo en la mujer, que la verdad que actúa a nivel neurológico es un fármaco que se había diseñado en su principio como antidepresivo y estimula lo que es el deseo tenemos otros fármacos como el el huelbutrin o el bupropión es la droga, es una medicación que se ha demostrado que no solo es el único antidepresivo que no solo no baja el deseo, sino que lo estimula y a veces hay muchos protocolos europeos que ponen el bupropión cuando la mujer tiene baja de deseo se lo indica después fármacos como el tadalafilo que es un fármaco que se diseñó para la erección en el varón se ha demostrado que a dosis bajitas en la mujer 2.5 miligramos por día funciona porque la mujer también tiene un tejido eléctil, se erecta el clítoris y cuanto más grande esté el clítoris más fácil de estimular y más placer de orgasmo, más superficie más capacidad orgásmica va a tener entonces en los trastornos de la excitación de la mujer o en la anorgasmia cualquier medicación que tenga tadalafilo mejora muchísimo a esas dosis 2.5, 5 miligramos dosis bajitas y después está la gran revolución que es en la mujer el uso de testosterona también la testosterona es la gran hormona del deseo que a veces en la mujer lo que está demostrado es en la mujer después de los 45 en la menopausia o después de la menopausia se dosifique la testosterona porque vos te haces un pinchacito en una vena y sacas sangre y ahí sacas los niveles de hormonas sexuales como están y si están bajas porque es muy frecuente que la testosterona esté baja es brutal lo que mejora porque vos le das pocas dosis de testosterona y la mujer empieza con más motivación con más fantasía con más sueño erótico con más estimulación con más flujo genital a veces que la mujer a nivel vaginal que tiene poco flujo la vagina seca bajaron los estrógenos después de la menopausia y esos son los síntomas que da y la testosterona mejora un montón la sexualidad de la mujer Santiago y eso no se puede lograr también de alguna forma natural o sea por ejemplo el hacer ejercicio el hacer deportes mantenerse activo eso no te mejora también la parte digamos sexual sí la performance sexual y la capacidad de respuesta sexual vos sabés que la clave para una sexualidad sana y para una sexualidad placentera pasa en primer lugar por las horas de sueño el sueño más que en cantidad sea en calidad el sueño reparador es fundamental porque a vos durante el sueño se te ordenan todos los neurotransmisores y las zonas de la sexualidad se secretan en la fase profunda del sueño entonces que vos tengas un sueño higiénico le decimos eso es clave en primer lugar en segundo lugar del ejercicio el ejercicio para la salud sexual para la potencia del varón y para la potencia de la mujer tiene que superar los 160 minutos por semana de ejercicio aeróbico moderado es decir que cuatro veces por semana mínimo 40 minutos tenés que hacer de caminata de bicicleta de natación lo que sea pero moderado no leve tenés que de repente caminar si tenés un caminador ponelo a 7 a 7 y de ahí para arriba y ahí con los 160 minutos por semana estás previniendo no tener una disfunción sexual y en tercer lugar por cómo comes la sexualidad también es como determina como una dieta muy rica en azúcares te deteriora el funcionamiento sexual una dieta muy rica en grasas te deteriora el funcionamiento sexual y hay fármacos naturales viste perdón alimentos naturales la maca el jengibre son productos que estimulan viste el apetito sexual de la escuela un poco de los afrodisíacos que eso en realidad hay mucho que decir uno también vive en función de cómo se alimenta entonces cuanto más sana sea la alimentación la dieta mediterránea que hablamos siempre para lo que es la prevención del infarto el uso de pescado el uso de verduras de frutas eso potencia la sexualidad sana satisfactoria y en el caso por ejemplo de Stephanie de la señora que nos acaba de escribir en relación con su pateja estamos hablando hoy me explicaste que había también un posible riesgo cardíaco en ese señor porque esa disfunción sexual que él tiene puede estar relacionada a un problema también en la parte de punto de vista circulatorio en este caso ¿qué le aconsejas a Stephanie y a su pareja en esto en particular que le está pasando? Perfecto el primer consejo para Stephanie es la consulta médica tiene que su pareja de 61 años tiene que consultar al médico para hacer el sexeo cardiovascular primero mirá que con esta situación estamos los que nos estamos a lo que es también la medicina de la calidad de vida de la medicina preventiva es un momento de oro porque hoy por hoy podemos actuar con su pareja para prevenir el infarto cardíaco o el infarto cerebral que es la principal causa de discapacidad a veces del stroke el ataque cerebral eso también 3 años antes empieza por disfunción eréctil hasta que después viene el infarto cerebral entonces es fundamental trabajar con la salud vascular de la pareja y obviamente acompañar los hábitos si tiene colesterol alto tiene que comer bien tiene que tratar su colesterol alto porque el colesterol viste que empieza a tapar las arterias así como tapa las arterias coronarias que va a provocar el infarto cardíaco o las arterias del cuello que son las carótidas que puede provocar el infarto cerebral va tapando también las arterias que van las pudendas las hipogástricas que van a provocar la erección y por eso es que empieza por la erección las arterias las arterias que llenan son mucho más finitas que las coronarias por ejemplo entonces clínicamente se expresan antes por eso la erección precede hasta 3 años al riesgo de infarto entonces Stephanie consulte con su pareja el tratamiento del colesterol el alcoholismo social el alcoholismo que tiene bajarlo lo más que pueda el impedir lo que es el hábito de fumar y una dosificación de testosterona esto es fundamental hacerle porque capaz que le está con una andropausia que es como una andropausia pero del varón entonces hay que suplementarlo con testosterona porque vos sabés que si tenés testosterona baja la mortalidad cardíaca es mucho mayor entonces es importante hacer el chequeo médico ni que hablar ok ok una última pregunta porque ya ya no se nos está acabando el tiempo o mejor dicho terminando el tiempo no como lo dije mejor mejor pero vos sabés que tengo muchos compañeros y amigos australianos que no hablan mucho español pero que le encuentran muy interesantes los temas que tocamos en frecuencia médica especialmente el de sexología entonces a veces yo me paso cuando me vienen a visitar momentos traduciendo todo lo que hablamos y bueno y uno de mis compañeros de la escuela entre comillas bueno entre comillas estoy bueno verdaderamente es un compañero mío que me hizo me dijo preguntar esto la leyenda urbana de tomar mucho jugo de gananá no sé si existe allá en Uruguay pero acá hay algo cierto en eso ¿saben de lo que estoy hablando? sí por supuesto bueno es cierto ¿te lo hace más dulce o no? claro o sea preguntar directamente la perma es más dulce si tomás jugo es otro cambia el sabor porque había tenido había tenido consultas por el tema del olor pero el sabor es una consulta es original es original el consumo de ajo ¿no sirve para para evitar vampiros? esa culación esa culación es anti-vampiresta Dios mío muy bueno muy bueno no no la verdad que hay mucho mito viste con respecto a la sexualidad hay muchísimo mito con respecto al volumen también ¿qué tengo que tomar para tener más volumen de semen? ¿qué tengo que tomar para tener más potencia y más intensidad en el orgasmo? en realidad lo que sí está demostrado es lo que está demostrado junto al científico es la utilidad del jengibre con el jugo de limón en ayunas de mañana como gran antioxidante y como gran mejorador de lo que es la potencia y el deseo ahora sé de dónde sacó la receta doctor Kuhl es exactamente el octavo todas las mañanas todos los días Santi todos los días hablo con él es impresionante la cantidad que en chile de gomo y de limón infelizmente colorín colorado este cuento se ha acabado porque ya se terminó el tiempo así nos tenemos que ir así que muchísimas gracias por pasar con nosotros doctor Santiago Cedrés de Montevideo Uruguay especialista reconocido de Sudamérica allá en Sexology me encantó tenerte contigo sos muy teantudés por lo que son acá los pies bien sobre la tierra y nos explicás las cosas hasta incluso mejor que nuestro doctor Kuhl no, 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 no son los dos buenos acá trabajamos en equipo pero claro que sí es el uno no, no él tiene la medalla de plata me dijo vos tenés la medalla de oro me dijiste doctor claro bueno no sé si querés decir algunas palabritas rapidito del doctor Santiago sí, sí primero que nada agradecerles la invitación ha sido un placer la verdad que es un momento sumamente rico donde se combinó lo que es la diversión con el conocimiento científico que está buenísimo creo que esa es la gran estrategia comunicacional celebro espacios como este para poder transmitir lo que es desmitificar lo que es el comportamiento humano más complejo que es la sexualidad que esto es educación sexual que esto es potencia lo que es vivir más y mejor así que los felicito por el programa y estoy siempre a la orden muchas gracias muchas gracias un saludo para todos para toda la audiencia y bueno muchísimas gracias Santiago y muchas gracias a los oyentes por las cartas que nos suscriben y por estar junto a nosotros bueno, bueno está bien un abrazo grande un abrazo grande chao chao gracias por pasar por nosotros esta hora de sexología número 4 nos pasamos con 1 ahora pero está todo bien porque es súper interesante y no se olviden la semana que viene con frecuencia médica con Dr. Cool un abrazo cuídense mucho y hasta la próxima chau 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 saludos y nos vemos chau chau gracias chau chau un abrazo cualquier consulta que perca siempre se medica y no la la Dr. Cool 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 ¡Gracias!